Hola, hola amigos de Mirta TV y siguiendo con el recorrido de las huecas que en su momento ganaron el primero, segundo, tercer premio, estamos aquí en los asados de pecho con Don Petronio, él es de Gualaseo, de Cuenca y su emprendimiento se quedó aquí en Guayaquil, tiene cinco años aquí y vamos a estar conversando con él. Don Petronio, ¿cómo me le va? Mirta Cabanilla le saluda, cuéntame un poquito de los asados de pecho, tan rico y tan bonito que se ve todo. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, sí, sabe que realmente el emprendimiento lo realizamos hace cinco años y gracias a Dios, desde el día que abrimos tuvimos éxito y lo seguimos teniendo, un poco más después de la Feria Raíces. ¿En qué lugar quedaron? En primer puesto, Estrella de Oro tenemos. ¿Cuántos platos vendieron? Vendimos más o menos unos cinco mil platos. Se llevaron el primer premio. Sí, así es, nos llevamos el primer premio. ¿Cómo se llama el plato que se llevó el primer premio? El plato Estrella de la Casa. ¿Qué contiene? Contiene mote pillo, mote sucio, tortilla de papa, chancho, media libra de chancho, maduro, ensalada, ají y pasta de maní. Ese es el plato que se llama Estrella, con el que ganaron. Con el que ganamos la Feria, sí. Ustedes, de pronto, tienen sus raíces, porque en Cuenca se come mucho, hornado, hay muchos lugares para comer. ¿Cómo así la avenida Caguayaquil? Justamente, yo vivo aquí a 30 años. Entonces, el emprendimiento fue por las habilidades de la familia, que nos han enseñado toda la vida. Han sabido hacer el borrego a la barbosa, el chancho a la barbosa. Y yo fui el que, creo que, el que tomó la aposta de mi padre. Ah, eso es un negocio como que viene de familia. Ya, eso es una herencia, por decirlo así. Sí, digamos, como negocio, lo he tomado yo ahora. Y de ahí antes era solamente un hobby, no más de la familia, nunca ha sido negocio familiar. Ahora lo hice yo, negocio, y gracias a Dios nos ha surtido efecto. ¿Cuántos hermanos ustedes son? Y usted es el único que se puso el negocio aquí en Guayaquil para ver cómo le iba. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco hermanos, pero realmente soy el único que he puesto el emprendimiento y ahí estamos. ¿Y le ha ido muy bien aquí en Guayaquil? ¿Cómo se siente aquí en Guayaquil? Sí, muy bien. Guayaquil me ha tratado toda la vida bien. Vivo 30 años aquí ya y cinco años tenemos el negocio, pero ¿para qué? El municipio nos ha apoyado mucho y toda la gente está contenta, sale contenta después de probar nuestra comida. Aparte del plato estrella, ¿qué otro plato ustedes pueden recomendarlo a los clientes que vienen y visitan aquí su establecimiento? Bueno, aparte del chancho a la barbosa y del plato estrella nuestro, tenemos los días domingos preparamos un menú un poco más variado. Tenemos caldo de patas, papas con cuero, morcilla, caldo de gallina. Entonces esos son platos que tienen muy buena acogida, les gusta mucho y son muy ricos. ¡Qué bien! Don Petronio nos ha explicado, nos ha hecho conocer los diferentes platos que aquí se degustan. Si a usted le encanta, le gusta el cerdo, el chancho o un buen caldo de pata un domingo que venga con su familia, pues no sé de hecho más, usted tiene que venir aquí. La cita es aquí chancho a la barbosa o los asados de pecho. ¿Qué se lo encuentra? ¿Cuál es la dirección de aquí, don Petronio? La dirección es en la Ciudadela Guayaquil, Manzana 11, Solar 1, estamos detrás del Hilton Colón, en la Ciudadela Guayaquil, junto al UPC. Usted no se puede perder, es muy central y no tiene por qué preocuparse porque al lado de los asados de pecho queda el UPC. Entonces la invitación está dada, venga, deguste, pruebe el por qué quedó en primer lugar en raíces. Este es el plato estrella, no hay que decirlo más, entonces están invitados. Así que muchísimas gracias, lo dejo con las cámaras de Mirta TV para que usted haga una invitación a toda la gente que le guste de comer el chancho. Así es, queridos, queridos ciudadanos. Les esperamos en la Ciudadela Guayaquil, los asados de pecho. Estamos a las órdenes para seguirles haciendo probar nuestro chancho, delicioso chancho. Muchísimas gracias, don Petronio, la invitación está dada, aquí tienen que venir el día domingo, los espero. Como a cámaras de May Vallejo, reportado para ustedes, Mirta Cabanilla de Mirta TV.